¿Qué es el proyecto de abogados? Exactamente, la treceava cohorte de abogados que se formaron en las aulas del SER. Una satisfacción despedirlos, como todos los años. Ha sido muy importante este logro, haber sostenido el proyecto durante tantos y tantos años. Un proyecto que empezó en el año 2003. Y que, bueno, hoy estamos muy satisfechos por lo obtenido y sobre todo por estos chicos que hoy egresan y se suman al mundo del derecho con impronta de Moreno. ¿Qué cantidad se promocionaron este año? Alrededor de 40. Hoy estuvieron presentes algunos de esos 40 que promocionaron en el mes de julio y otros en el mes de diciembre. O sea, durante el año 2019 aproximadamente 40 alumnos terminaron de cursar la carrera de abogacía aquí en Moreno. Y también trabajando el SER con su nuevo proyecto de sede propia. Exactamente, estamos avanzando en la finalización de la construcción del edificio donde ya están funcionando aulas de la universidad, adaptando el proyecto a las exigencias de la CONEAU como para acreditar el anexo y lograr que el funcionamiento fuera acorde a las exigencias nacionales. Exactamente, la idea, la iniciativa esta de un centro educativo de nivel terciario universitario en un shopping fue el Moreno, fue el pionero, fue el primero que desarrolló esto. Ahora tenemos entendido que hay otros lugares dentro de la Argentina y en otros países del mundo también se crea la idea del centro comercial superando la idea del propio centro comercial para ser un centro comunitario, un centro donde se desarrollen diferentes actividades más allá de lo comercial propiamente dicho. ¿Cuántos años del SER? 16 años 16 años 16 años